Cuando ves un título y una miniatura, eso se llama una impresión. Incluso si no le das clic, eso consta para YouTube. Entonces el problema es cómo convertir esas impresiones en vistas para que éstas se crean nuevos suscriptores. Pero ¿cómo obtenemos estas impresiones para luego convertirlas en vistas? Cuando tu canal de YouTube es pequeño, no tiene ninguna autoridad dentro del algoritmo. Entonces YouTube aún no sabe a quién promover tus videos. Muchos tienen la duda si es que es realmente posible crecer desde cero como un pequeño YouTuber. Entonces déjame decirte que es totalmente posible y así es como yo ahora manejo mis 5 canales que los empecé hace un año atrás. Pero el propósito de este video es decirte todos los errores más grandes que la gente comete para que tú no lo hagas. Y si los podemos evitar, lo más seguro es que a tu canal le va a ir súper bien. Hola con todo, soy Luis Benalcazo, soy experto de YouTube y fundador de Fortune Maker Formula. El propósito de este canal es enseñarte todo el poder de la plataforma y que empiezas a generar dinero de inmediato. Y con esto arrancamos. Y el primer grave error es no hacer videos del tema correcto. Cuando recién empezamos, YouTube no sabe cuál es la audiencia perfecta para que pueda ver tus videos. Pero no te preocupes, nosotros podemos acelerar el proceso diciéndole al algoritmo quiénes queremos que sean las personas que vean nuestro contenido. YouTube va a testear tu contenido. Al inicio lo va a hacer una pequeña audiencia. Pero lo ideal es que esta pequeña audiencia haga un buen engagement, que haya una buena interacción. Y cuando esta interacción es positiva, el algoritmo comienza a promoverla y enseñar a más personas y comienza la audiencia a crecer de poco a poco. Pero todo realmente empieza escogiendo un nicho bueno, un tema educado. Porque las personas piensan que porque un video es tendencia, me va a ir a mí también bien. O simplemente hacer videos tendencias de diferentes cosas, porque pensamos que eso va a llamar la atención y no funciona así. Entonces, ¿cómo escoger los temas adecuados? Y la forma en que yo trato de crecer un canal nuevo es enfocándome en la barra de búsqueda de YouTube. Esto significa que tenga una baja competencia y una alta demanda de búsqueda. Y para hacerlo, yo utilizo la plataforma de VidaQ, la cual es fantástica, la cual cuesta dinero, pero les dejo a ustedes el link en la parte de abajo para que obtengan 30 días gratis. Hagamos un ejemplo como mi canal, que es Cómo Hacer Dinero en YouTube. Si este es mi tema, entonces ahora debo pensar cómo las personas comenzarían a buscar, qué frases, qué palabras ellos van a textear para poder encontrar temas similares, para que me puedan encontrar dentro de la barra de búsqueda de YouTube. Pero no te preocupes, no tiene que ser exacto. Lo que sí es hacer un pequeño listado para pasar a VidaQ y que simplemente el sistema haga su trabajo. En este caso, para mi canal sería, ¿Cómo Hacer Dinero en YouTube? ¿Cómo Ganar en YouTube? ¿Cómo Crecer en YouTube? ¿Cómo Hacer Dinero en Línea? ¿Cómo Obtener Suscriptores? ¿Y cómo Tener Más Vistas? Estas palabras también escriben en el buscador de YouTube y mira qué videos salen, cuáles son los títulos que ellos están utilizando o qué otra frase te puede servir para hacer una buena búsqueda. Trata de tener al menos unas 15, 20 frases y simplemente ahora vamos a poner todas estas dentro de VidaQ. Vamos a escribir cómo hacer dinero en YouTube y ahora se debe desplegar todo el listado de ideas. Damos clic en esta pestaña. Tenemos 30 nuevas palabras. Este es el listado. El siguiente punto sería ahora ordenar todo esto de aquí según su calificación. Solamente le damos clic y automáticamente en esta columna nos dice qué tanta competencia tenemos. Mientras más baja competencia, muchísimo más oportunidad, muchísimo mejor. Y en la columna de la parte izquierda nos dice cuántas personas están buscando todos los meses dentro de YouTube. Pero lo más importante es ir seleccionando las palabras que van a funcionar porque estas van a ser ideas de contenido de videos para mi canal porque sé que tengo competencia baja y que hay muchísima demanda porque las personas están buscando esto de aquí. Entonces, por ejemplo, tengo que hablar en un video de cómo ganar dinero por Internet, cómo monetizar tus videos. Definitivamente tiene muy baja competencia. Cómo crecer en YouTube. Definitivamente a muchas personas les interesa saber cuáles son las estrategias. Cómo ganar dinero sin invertir. Cómo ganar dinero en Internet. Ganar dinero online. Trabajar desde casa. Trabajar desde casa funciona súper bien. Cómo ganar dinero en YouTube sin subir videos. Una vez que tenga ya todas las palabras del listado, los voy a copiar. Ahora el siguiente paso sería simplemente poner todas las palabras dentro del buscador de YouTube para ver qué video sale. Analizar cada uno de ellos. Qué tipo de títulos. Qué tipo de thumbnails. Cuántas vistas tienen. Ver cuál es la duración de los videos. Y simplemente ahora lo que hay que hacer es recrearlos y mejorarlos para poder ganar a la competencia. Todo esto hazlo a tu propio estilo. Trata de generar más contenido de valor. Trata de enseñar alguna cosa diferente que tú veas que tú puedes hacerlo. Este segundo error que no debes cometer es súper importante que tú estés claro y que lo entiendas. Porque cuando tú lanzas un video, lo primero que hace YouTube es simplemente lanzar una pequeña audiencia y testear. Pero cuando lo haces mal, nada va a pasar. Así que luego de la investigación de las palabras, por ahora tenemos solamente las ideas de los títulos. Pero este es solamente una parte pequeña para poder alcanzar un alto click-through rate. El click-through rate significa un porcentaje de click sobre las impresiones. Aquí las personas ya hicieron un click, ya ingresaron a tu video. Y lo más importante para tener un alto click-through rate es tener un buen thumbnail, una buena miniatura. Recuerda que esta es la portada de la película, la portada de nuestro video. Tiene que ser muy bueno, que llame la atención. Y así, el segundo error más grave es hacer un mal thumbnail o una mala miniatura. ¿Sabes el esfuerzo que conlleva crear un video de YouTube? Hacer los guiones, la grabación de voz, tener que hacer la edición de video y todo lo demás? Es un trabajo, es un trabajo pesado. Para que todo dependa solamente de un thumbnail, de una miniatura, que si no llama la atención, todo el trabajo se fue perdido. Y para que todo esto comience a dar forma, te tengo un reto en tus siguientes tres videos. Y el primer punto es encontrar videos que tengan un buen rendimiento con más de 100.000 vistas para que tú puedas recrearlos. Modela lo que funciona, no lo copies. Modelar quiere decir que lo hagas a tu estilo, que lo hagas un resumen y que lo hagas mejor. Trata también siempre de superar la duración de los videos con los cuales tú estás compitiendo. Porque el algoritmo entiende que los tuyos tienen mucho más valor. Recuerda que el único objetivo del algoritmo es mantener a las personas atrapadas el mayor tiempo posible. Y el siguiente punto es que hagas un thumbnail antes de hacer la grabación de video. Trabaja en el thumbnail, haz un buen producto que llame realmente la atención. Haz contrastes con palabras fuertes, con colores vibrantes. Haz caras impresionantes. Utiliza el formato de Instagram cuando tú estás haciendo scroll down, revisando qué hay de imágenes en Instagram y pasas, 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 pero de pronto ¡Bum! Hubo algo que te hizo parar, que te sorprendió. ¿Qué hizo esa imagen para que tú pares? Ese mismo efecto debes tú causar dentro de tus miniaturas. Y ahora hagamos la prueba de las miniaturas. Voy a poner dos miniaturas al mismo tiempo, por un tiempo limitado, el cual quiero que ustedes me digan a cuál le darían click. ¿Están listos? Perfecto. Una, dos, tres. Yo sé que la imagen no estuvo puesta por mucho tiempo, pero es el tiempo suficiente para que nuestro ojo sepa diferenciar cuál le llama la atención. El thumbnail número uno tuvo 246 mil vistas en un mes y el thumbnail número dos tuvo 776 vistas en seis meses. Obviamente también la calidad del video y el rendimiento también tiene mucho que ver porque toda esta información la capta el algoritmo de YouTube. Pero yo realmente estoy seguro de que las miniaturas, los thumbnails son tan importantes porque esa es la puerta de invitación para que la gente pueda ver tus videos. ¿Pero qué es lo que le hace la miniatura número uno mucho más destacada que la segunda? Si se fijan, tiene un texto mínimo, es muy fácil también de leer, tiene bastante contraste, tiene elementos primarios mínimos y es fácil de entender. Y esa es la clave con las miniaturas, hay que hacerlas fáciles de entender. Este es otro ejemplo de miniaturas que realmente llaman la atención. Puse en el buscador los Top 10 Gadgets. Si se fijan, las imágenes tienen bastante contraste, el objeto principal lo enfocan y lo hacen grande. Si ponen palabras, como en este caso de la miniatura, debes escribir lo justo y necesario para que realmente no perturbe el resto de la imagen. Y con esto dicho, tu canal va a tener un mucho mejor rendimiento y vas a comenzar ya a monetizar y a generar dinero. En resumen, para tener una miniatura exitosa, ponga el objeto principal o la imagen grande. Quita todas las distracciones que están en la parte de atrás de la imagen de la miniatura para que solamente se enfoque en lo que realmente se importa. Trata de no dejar espacios vacíos dentro de la imagen. Utiliza máximo unos tres elementos principales. Y eso serían las imágenes, personas o un pedazo de herramienta. Y si utilizas palabras, trata de hacerlos grandes que llaman la atención y que siempre hagan contraste para que se pueda leer muy fácilmente. Y para que esto sea fácil de leer, generalmente hay que hacer un contraste de las letras con el background que está en la parte de atrás. Y siempre agarra también de referencia las miniaturas dentro de tu nicho que ya ves que están funcionando. Si hay un estilo que a las personas le está llamando la atención, trata de similar eso mismo. Te dejo el listado en la descripción de los seis pasos de cómo generar dinero en YouTube. Es un archivo PDF súper sencillo que te va a dar mucho más información a detalle para que tú lo puedas revisar. Entonces ahora, ¿cómo saber si estamos haciéndolo bien con nuestros títulos y con nuestras miniaturas dentro del algoritmo de YouTube? Y para eso tenemos un número promedio, un porcentaje promedio que funciona bastante bien. Obviamente de acuerdo al nicho va a variar, pero más o menos nos va a dar una estadística. Sobre esta estadística la vamos a revisar siempre todos los meses y la intención es tratar de mejorarlas todo el tiempo. Y para esto vamos a ingresar a las analíticas. Vamos a darle clic en la parte de alcance y vamos a ver que este video tiene un click-through rate del 7.6%. Esta es la tasa de clic por cada impresión. El cual nos habla que este video fue mostrado a 10.2 millones de personas el cual fue visto por 982.300 dándonos este porcentaje. Entonces, un porcentaje promedio que funciona para la mayoría de los nichos de canales es un 6%. Todo lo que va a sobrepasar un 6% quiere decir que tiene un buen rendimiento. Entonces, con todo esto dicho, ahora tenemos un gran título, una buena miniatura. Nos sentimos ahora sí bastante ya confiados de que esto va a comenzar a funcionar. Pero de pronto no estamos obteniendo las vistas ni los suscriptores que realmente esperamos. ¿Por qué sucede esto? Y esto nos lleva al tercer grave error el cual es la retención de la audiencia. Este punto puede ser uno de los más importantes dentro del algoritmo de YouTube. Recuerda que el objetivo nuevamente de YouTube es que mantener a la audiencia el mayor tiempo posible dentro de YouTube. Y de pronto vemos gráficas como esta que desde que empieza el video la gente ya se va. Esto sucede y esto le pasa a la mayoría de los videos la mayoría de los canales porque de pronto tienen un intro demasiado largo. Tenga en cuenta que la retención de las personas es limitada y tiene que ser súper rápida. Y ahora con videos cortos y en otras plataformas la gente simplemente no tiene tiempo o es ágil y es rápida y me tiene enganchado o simplemente me voy. Entonces hasta este punto tenemos ya un buen título una buena miniatura la gente está dando clic a tu video está ingresando pero cuando ingresa boom se aburre y se va. De hecho yo no te recomiendo que digas al inicio de un video que las personas se suscriban que le des un like porque realmente tienes que generar el valor de un buen contenido y las personas ya saben prácticamente qué es lo que tienen que hacer. Entonces la información que se supone que debemos hablar trata de lanzarle desde el principio así las personas se quedan enganchadas y tienen una mejor retención. Esto hace que el algoritmo tenga buenas señales y que diga oh este canal tiene una buena retención tiene un buen click through rate tiene buenas miniaturas y estas son las formas que nosotros avisamos al algoritmo de YouTube de qué es lo que estamos haciendo y quién queremos que vea nuestro contenido. Esta es la forma de crecer canales esta es la forma de crecer videos y por ejemplo con este video ahora mismo si piensas que tú has obtenido información de valor hasta ahora no olvides darle ese like suscribirte y déjame tus comentarios para mí son importantes. Recuerda también revisar en la descripción la mastermind que hicimos sobre los tres pilares principales que tiene YouTube. Otra estrategia que funciona bastante bien es el hook intro lo que quiere decir es que es un gancho en la introducción a las personas en el cual les decimos a la audiencia que se queden hasta el final ya que al final vamos a revelar algo que realmente les va a llamar la atención básicamente es crear un gancho que convenza a la audiencia de que se quede viendo todo el video y esto funciona para todo tipo de canal obviamente cada uno tiene que hacerlo de acuerdo a su estilo. Ahora hablemos de otros tres puntos sumamente importantes que la gente comete el horror no es el horror es el horror dentro de la plataforma y el error número uno es no ser constante el ideal dentro de un canal es subir el mayor número de videos que podamos que realmente sabemos que estamos en la capacidad de hacerlo hay canales que tienen ya un equipo formado con sistemas que ellos suben videos todos los días eso funciona en un mundo perfecto pero a la realidad si puedes subir tres videos a la semana en días específicos y un horario en particular créeme que estás del otro lado y si tu tiempo es limitado no importa lo que aquí realmente marca la diferencia es empezar así que mínimo debes postear por lo menos un video a la semana el mismo día a la misma hora el segundo grave error es darse por vencido demasiado rápido existen estadísticas y hay números pero los canales que tienen más de 100 mil suscriptores han subido más de mil videos pero como estadísticas para poder alcanzar un número significativo de suscriptores por lo menos debes subir 146 videos el rato que llegues a ese punto créeme que youtube va a ser tu principal fuente de ingresos todo va a comenzar a cambiar si realmente estás haciéndolo de la forma correcta para mí siempre es un placer poder ayudar revisa abajo en la descripción fortune maker formula y el tercer grave error es no ver este video de cómo tener ideas ilimitadas para contenido de tu canal yo soy Luis Benalcazar nos vemos en la próxima chao chao Gracias.